Vámonos con más, ¿les parece? Vamos con las anécdotas de los baranduleros, y el día de hoy toca a cinco famosos, cinco anécdotas no positivas de cómo se portaron con sus fans, ¿ok? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Resulta que la primera anécdota es con Miguel Ángel de la Academia. ¿Tú te acuerdas de Miguel Ángel de la Academia? Pues sí, no vi la primera generación, pero sí, obviamente los reconozco. Fue uno de los finalistas. Mira, la anécdota la contó Montse Reyes a través del grupo Alexito Zúñiga y sus baranduleros. Miren nada más, aquí van a temblar, aquí van a temblar con esta anécdota. Dice, la mía es con Miguel Ángel de la Academia. Estaba comiendo en un restaurante con mi familia, y en eso llegó Miguel Ángel, súper divo, y dijo que no quería gente alrededor y que su mesa estuviera parte de las demás. Además, una niña se le acercó para un autógrafo y le dio la espalda. En eso mi abuelita empezó a gritar que Jair era mejor que él. No, yo le hubiera gritado hasta... ¡Sangronazo! Pero no abas a la abuelita de Montse, gritando, ¡Ya eres mejor! Pues es que quien se cree que con razón está donde está, o sea, en ningún lado. Exactamente. No logró una carrera justamente porque se descontroló, ¿no? Estaba totalmente desubicado. Ahora, de por sí que también la experiencia de un reality desubica. Y este reality, que fue un fenómeno bien interesante porque un año y medio de gira, de estadios llenos, yo siento que sí volvió loquitos a muchos en esa generación, hay que decirlo, ¿no? Y a Miguel Ángel, pues le pasó. Decían que su premio se lo gastó en una camioneta blindada, porque no quería que nadie se acercara a él, ¿no? O sea, aquí lo estamos viendo. Y luego para mantener la gasolina, el seguro... Y aparte esas camionetas duran menos por lo pesadas, ¿no? Mira, tenemos un superchat de Rita Bocchetti, no sé si ya lo leíste, es de 5 euros y dice Amo a Mijares como amo a José Ron. Si quieres, nos vemos a la salida, dice Rita. Eso no dice Rita, no seas tajadero. Claro que dice. ¿Dice eso? Rita. Yo no miento. Rita te está retando aún entre a la salida. Ay, esto ya se descontroló, muchachos. Muy bien, Rita. Tengo que ir a Italia, ahí vengo. Voy a Italia, ahorita vengo. Voy a Italia. Gracias, Rita, te mandamos un beso. Ya saben que aquí y todo es, todo es brome, brome. Oye, y luego anécdota de Jaime. Pero esperate, es que no le tiramos a gusto a Miguel Ángel. Sí, como que así nomás. Y luego tengo anécdota de Jaime Camil. De Jaime Camil. Yo creo que Jaime debe haber muchísimas, ¿no? Sí, yo tengo la mía, no te acuerdas que te dije. Bueno, Luis José, Luis José nos cuenta la siguiente anécdota con Jaime Camil. En el aeropuerto de Ixtapas y Guatanejo también me tocó ver a Jaime Camil. Cuando grababa por ella, soy Eva. Y una chica le pidió una foto y él claramente dijo que no. Y se siguió de largo. Otra vez me tocó ver a Angelique y se portó muy amable y hasta más de una foto me dio cuando grababa lo que la vida me robó. Solo he tenido esas experiencias con famosos. Una vez vi de lejos a Lucero, pero me dio temor a acercarme a Lucero. Pero mira, Jaime Camil le negó. A mí también me negó una entrevista. Sí, así es, Jaime Camil. Y a Pati Navidad también no le fue tan bien. Sí, ya sé. Y ahí estaba Lucerito, involucrado en el paquete. Exactamente. Oigan, y luego acá hay otra anécdota de otro académico, de Víctor García. De Víctor García. Esta anécdota la contó Claudia Anaí y dijo a mí me tocó con Víctor García aquí en Guadalajara. Mi ex me llevó a desayunar a un hotel porque sabía que soy fan de Jair y él estaba hospedado ahí. Estábamos esperando mesa cuando entró Víctor y jugando me dijo mi ex. Anda, tómate una foto, aprovecha. Y más tardó en decirme eso que Víctor en contestar. Yo no sé por qué dejan entrar a fans. No quiero a nadie cerca de mí. Mi ex dijo casi gritando para que él escuchara que qué bueno, qué bueno que eres fan de Jair y no de este payaso. Claro, tómalo, García. Pum. Siempre usando a Jair de escudo, ¿no? Siempre usando al buen Jair, que la verdad, Jair tipazo, ¿eh? Tipazo, Jair. O sea, de Jair hay muy buenas anécdotas. Este, la verdad es que sí es de los más sencillos. Entonces, pues, lástima, lástima. Mira, dice James, J. Sims, perdón. También es una anécdota con un famoso. Un día publiqué lo que pensaba de qué le pasa a mi familia en Twitter. Etiqueté a Juan Osorio, me escribió un DM, me mandó un mensaje. Ahí todo raro me siguió y a los días me bloqueó. Ay, Dios. No, pues duró más que lo que te siguió a ti, Verónica Castro. Ay, a mí Verónica Castro me siguió por cinco minutos. ¿Una hora cuánto fue? Como por cinco minutos, te lo juro. Ya lo he contado, pero me vale, lo vuelvo a contar. Es mi anécdota. Yo contándolo como Carmelita Salinas lo mismo, no importa. Resulta que... Es que es Verónica Castro. Que un día estaba yo bien emocionado. Andaba yo en el Twitter. Dingiri, dingiri, dingiri. Y me dio retuit Genaro Villamil, ¿no? Gran periodista, ¿no? Gran periodista que, bueno, a mí Genaro me cae súper bien. Y como he platicado con él en varias entrevistas... Pues mira, tienes vara alta porque ya no es periodista, ahora es... Es funcionario. Es funcionario. Y la verdad es que él siempre ha dado muy buenos comentarios sobre las entrevistas que le llegué a hacer, ¿no? Es tipazo. Entonces, total de que Genaro Villamil me dio retuit. Ajá. A alguno de los videos, porque ustedes saben que en las redes principalmente publicamos lo que es el contenido del canal. Pues publiqué algo y entonces él le dio retuit súper bien a Genaro y entonces Verónica Castro sí a Genaro. Y entonces yo no sé, a lo mejor ella dijo, ¡ay, mira! Voy a seguir a esta persona que Genaro le dio retuit, ¿no? Ajá. Supongo que Verónica Castro... Esto fue antes de que luego ya me odiara por lo de Yolanda, ¿eh? Esto fue antes. Total... Como en el 2013-14. Total de que me da follow. No, no, no. No sabe. Yo corrí en círculos, me emocioné. Le tomaste captura. Le tomé captura, la subí a este, a Facebook. Ya saben, yo me sentía soñado. Mi rosa salvaje, mi pequeña soledad me había seguido. Más duré yo en me emocionarme que en darme un follow. Eso duele, ¿eh? Eso duele. ¿Qué sentiste? Eso. Eso sentí. Un ataque al corazón. Un buen. Duró cinco minutos, muchachos. Fue traje. Y sé, bueno, las gusanas, 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 no, es Susana González. Susana, Susana. Se portó sangrona conmigo y por eso desde entonces me cae mal. Bueno, tiene sus razones. Tiene todas las razones. No le digamos, no pongamos un... No, Jesús, no, no, no. También la canción de Usted se me llevó la vida es para un papá, dice Piu y Yuyis. Ah, mira, muy bien. La canción de Te sigo amando fue para una pareja. Sácanos de la duda, Alex. Esa sí te la debo, ¿eh? No lo sé. Bueno, ahora vamos con la anécdota que contaron de Rodrigo Vidal. Ahí va, mira. También, mira, también esa la contaron. Dice, yo trabajaba, esto lo dice Leti Carac. Dice, yo trabajaba en una compañía celular y me tocaron muchos, muchos sangrones. Muy tocada. Pero uno de los peores fue Rodrigo Vidal. Rodrigo Vidal. Súper grosero con todos al pagar. Pasó con mi compañera y le aventó el sobre con el estado de cuenta. Mi compañera le pidió que le entregara solo el estado de cuenta y él dijo, no puedo, no puedo, soy invadido. Inválido sería invadido y no tengo manos, así que sácalo tú. Ay, Dios, qué majadero. Oye, es que son bien sangrones, pero aparte son básicos para. Déspotas. Déspotas. Mira, yo me acuerdo en una, en un, en una nota muy, que se hizo muy mediática del Gordo y la Flaca, que entrevistaron a Juan, o bueno, quisieron entrevistar a Juan Gabriel en la calle y iba llegando al hotel, no me acuerdo. Entonces, Juan Gabriel no quería dar entrevistas, pero no era tan burdo como estos seres. Entonces, ¿qué hacía? Se enredaba, se enredaba la bufanda en la boca y decía, estoy malito, no puedo hablar. No puedo dar entrevistas, estoy malito. Y quedaba como un rey. Claro. Y no daba la entrevista. Pues sí. Pero era, era un genio, era de las situaciones públicas. Era Juan Gabriel, maravilloso, maravilloso. Y cuando dijo, no tengo WhatsApp, no tengo Twitter, no tengo nada. No, pero cuando dijo lo que se ve, no se pregunta, papacito. No, no, es que Juan Gabriel a lo máximo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Pues hay niveles, ¿no? Pero espérate que Leti agregó. Ajá. De lo de Rodrigo Vidal hasta ahí llegamos. Pero dijo, también iba mucho uno que salía en puro loco. Ajá. En TV Azteca. Y hacía unos escándalos terribles y se tiraba al suelo como un niño chiquito. ¿A poco? ¿Quién sería? ¿Quién sería Héctor Suárez? No, él no salía en puro loco. Ah, era cosa de locos. ¿Cómo es? No. Bueno, era otra. Ajá. Entonces, ¿quién sería? Bueno. Y luego hay otra anécdota, pero de Ricky Muñoz, el vocalista de Intocable. Esta la también la contó Churpias Rolly. Así se pronuncia, ¿verdad? Bueno. Bueno, dice Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, es un hígado. Yo vivo en Texas y además de muy buena fuente, que aparte es muy mal compañero con los grupos que alternan con él, no deja espacio a los demás poniendo sus instrumentos hasta enfrente del escenario y no dejando espacio para que nadie más se luzca. El señor solo llega y canta, pero jamás interactúa con el público. De vez en cuando a mitad del show sonríe, yo no he vuelto a sus bailes y no volveré. Ok. O sea que cuando responde también muy grosero en Twitter, es porque es así, Ricky de Intocable. Ok. Bueno, pues ahí están. Esos son los anecdotarios de los faranduleros, son anécdotas que ellos nos están compartiendo.